Irina, Cristina, Karina. Ina es un resumen de los tres nombres, los nombres de las tres hijas del presidente Moreno. Ina, el nombre de la empresa offshore de la familia Moreno. El hermano del presidente la creó en el 2013 con su socio, el poderoso abogado Javier Macías Carminiani, muy cercano a la familia presidencial. Desde esa offshore salieron 20 mil dólares para unos muebles suizos para la casa de Moreno en Ginebra. Ahora dicen que esos muebles fueron prestados. De esa offshore salieron 134 mil euros para comprar un departamento en Alicante, España, con vista al mar Mediterráneo. En España vive la hija del presidente Moreno, a cuatro horas de Alicante. En España para con frecuencia el avión presidencial que Moreno dijo que lo iba a vender. Macías Carminiani viaja con frecuencia a Panamá, llevando importantes sumas de dinero en efectivo y trayendo regalos para la familia presidencial. Una cartera de cocodrilo para la hermana de la primera dama, por ejemplo. Todo se paga con dinero de Ina. Ina, la multinacional de la familia Moreno. 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 Ina, la multinacional de la familia Moreno.